En esta ocasión lo que usualmente pongo como un prefacio para ver si despierto tu interés es más largo de lo que debería, así que, ¿sabes qué? Al carajo, arrancamos la transmisión de una vez. Bienvenido a The Dailys, el programa oficial del sobreanálisis cultural en el cual de repente agarramos un tema y como perro que no quiere soltar ese hueso, nos ponemos a roerlo y analizar los distintos puntos, revisando distintas fuentes, haciendo algo de investigación para que tú tengas un mejor entendimiento sobre distintas cuestiones culturales relacionadas con el medio del entretenimiento, el cine, la televisión, la producción, las ideas creativas y a veces hasta con recetas de tamales. Algún día tendremos que tener esto. Tengo una receta de capirotada, de hecho, que hizo mi mamá cuando todavía estaba con nosotros. La pueden encontrar en el canal, pero bueno, es otra historia que curiosamente es muy pertinente ahorita para la cuaresma, pero bueno. ¿Saben qué? Voy a dejarles la recomendación al final del video para que lo vean allá, ¿eh? Y bueno, como habrán visto el título de esta entrega, el cual espero que no haya sido muy click-baity, o tal vez sí, porque pues necesito clics, ¿para qué digo que no? Acerca de maratonear series y cómo mata la creatividad. Esto viene precisamente de una charla que tuve con un camarada, quien apreció un chorro, el cual me estaba platicando sobre cómo se echó un montón de episodios de una nueva serie, serie de moda, y de repente eso como que despertó en mí una cuestión de, carajo, pero viste todo eso sin... ¿qué tanto fue lo que entendiste de toda esta serie? Porque te la echaste así de emoción, ¿no? Pero bueno, para tratar de explicar poquito más esto, vamos a presentarles dos distintos casos, dos situaciones, y vamos a ver cómo se empiezan a relacionar. Son casos hipotéticos, nada tienen que ver, ¿no? Con personas reales. Por ejemplo, tenemos uno en donde... Tenemos un cuate que se llama Joaquín, nada más por fines de la narrativa, ¿no? Y este cuate se la pasó todo el día trabajando, está cansado, llega en la noche a su casa y lo único que quiere es un distractor, ¿no? Y quiere relajarse, prender ahí un rato la tele, poner algo en streaming para quedarse bien jetón, bien dormido, y pues recuperarse para el día siguiente, ¿no? Ustedes saben cómo es esto, ¿no? Le prendes, por ejemplo, a Netflix, por decir una plataforma nada más, y de repente empiezas a buscar lo que hay por allá, y te la pasas en menús tras menús tras menús, después de estar revisando durante muchos minutos, nuestro amigo Joaquín, pues ve algo y en vez de ponerle, no sé, con una serie de esas de las de catálogo, de las series de confort que están ahí ya viejas y que tú ya las viste 10 años, hace 20 años, no sé, pues se encontró algo que era algo nuevo, algo de estreno, lo ponen, ¿no? Vio el primer episodio, como que le llamó un poco la atención, ve el segundo y como que dices, ah, caray, como que sí me llama la atención, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, los que sean, se chutó toda la serie en toda la noche, y pues no exactamente, no sabe qué fue lo que le encantó de esto, no sabe exactamente qué fue lo que le atrapó, sabe que le atrapó, pero pues bueno, la ventaja es que terminó un par de horas antes de su siguiente jornada laboral, así que alcanzó a echarse una media jetita y después bañarse y regresarse. Honestamente esto se me hace un poco preocupante porque pues sabe que vio algo, sabe que es importante, pero no sabe explicar bien porque todo fue como que muy nebuloso en medio de la noche, pero algún mérito tendrá, ¿no? Son como los maratonistas que se echan carreritas de dos kilómetros, se meten así al final, se llevan su medalla de chocolate, bueno, ojalá fuera de chocolate, pero no tuvo tal vez tanto mérito. Por otro lado tenemos a dos hermanos hipotéticos, los hermanos Benny, vamos a decirle de esta manera, ¿no? Hace años ellos leyeron un libro que les encantó, y gracias a que son personas que han trabajado en el cine, en la televisión y son reconocidos, pues empezaron a mover algunos hilos para lanzar un nuevo proyecto y lograron juntar el apoyo y los fondos suficientes para lanzar una adaptación, en este caso puede ser a película, a serie, del libro que les gustó. Por cierto, el libro ya tiene hasta secuelas y dijeron, de aquí soy. Después de todo ellos tuvieron éxito al lanzar análisis, precisamente, análisis, perdón, adaptaciones de una serie de libros muy populares y pues dijeron, pues esto es lo nuestro y la ventaja es que aquí ya todos los libros están escritos, así que nadie nos va a poder criticar porque nos acercamos a un final de la manga Game of Thrones. Entonces dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a hacerlos. Se la pasaron varios años preparando esto. Reportadamente fueron como cuatro años, en este caso hipotético, que no tiene nada que ver con el problema de los tres cuerpos que se estrenó hace poco y que yo hice hasta un video al respecto. Y resulta que, pues, todo este tiempo dedicado a cómo analizar, cómo adaptar, cómo hacer esta nueva obra, pues, este, fue bastante en serio. Hicieron varias pruebas, muchas fallidas, otras más exitosas, las juntas por el CAS, procesos de producción, que a ti como amigo consumidor tal vez no te interesa tanto, pero es un proceso bastante largo y tedioso y gracias a la dedicación finalmente lograron concretar el proyecto y lo lanzan, lo lanzan, pero pues con una plataforma que lanza todo de sopetón, pero pues bueno, para ellos el logro fue lanzar este producto audiovisual, que honestamente no importa si el realizarlo les implicó ocho horas, ocho años, lo que sea, un consumidor se lo va a echar unas ocho horas por poner un ejemplo, que nada tiene que ver con el otro ejemplo. Seguramente saben de qué estoy hablando, no soy nada sutil con estos comparativos y, por ejemplo, hay una frase popular en México que dice que no es lo mismo ser borracho que ser cantinero, ¿no? Y esto aplica en casi cualquier rubro, ¿no? Y es muy fácil pedir y uno como consumidor quiere opciones y variedad. En realidad quiere la ilusión de las opciones y la variedad, porque, por ejemplo, con tantos servicios de streaming que no debes de contratarlos todos ni pagarlos así, este, puedes cancelar uno y luego abres el otro y no gastas tanto dinero, pero bueno, muchas veces ocurre la parálisis del consumidor porque ves tantas opciones que no sabes ni qué ver y por eso las series de confort, que es bastante interesante, han ganado una gran preponderancia dentro de los servicios de streaming. El caso más reciente es el de Suits, una serie que estuvo precisamente en televisión. Luego, cuando llegó a streaming, creo que ya tiene más de 10 temporadas, pues básicamente fue el hitazo y ha sido de las series más vistas en los últimos dos años en cadenas de streaming. Un producto que no es original para streaming, ¿no? Y esto precisamente de las series de confort, como menciono, no es algo nuevo. Yo también, ahorita estoy maratoneando en cierto sentido, maratoneando, lo que estoy quejando. Estoy matando la creatividad porque cuando sé, ¿no?, me gusta poner algo de ruido de fondo y estoy viendo American Dad en Star. Entonces, sí, es algo que ya vi hace mucho tiempo. Creo que ahorita estoy viendo algunos episodios viejísimos y muchos tendremos que hacerlo porque después de explorar no encuentras algo que te llame la atención y estas repeticiones son algo que te ayuda a tener a ti como que algo de confort de ahí viene todo, ¿no? Y, por ejemplo, estas series dentro de los catálogos de las repetidoras, en este caso las repetidoras son los canales de streaming, pues ayudan mucho y dependiendo del modelo de negocios, de los servicios, pues tú sabes que puedes disponer a distintos materiales. En el caso de series que tienen mucho catálogo, pues tienes muchos episodios para ver. Esto precisamente ayudó a dictar la forma en la cual Netflix lanza todos sus episodios porque usualmente, aunque ya han cambiado en cierta medida, ni me digan que no, con Stranger Things, lanzaban de sopetón todo porque necesitaban tener un catálogo amplio. Y también es interesante recordar porque dentro de los fundadores, por ejemplo, Brett Hastings, él precisamente creció con una gran afinidad al cine, pero gracias a que lo veía en su casa en VHS. Nada que ver con las experiencias en salas cinematográficas, por lo cual su visión sobre cómo se debe de consumir este tipo de medio es muy distinta a la que podríamos tener otros que preferimos las salas de cine, aunque también de chavitos, pues por ejemplo Robocop, yo la vi en un VHS a una edad en la cual yo no debería de haberla visto, ¿no? Igual las de Volver al Futuro 2 y 3, este, el primer contacto fue en la televisión, Star Wars, cuando Canal 7 pasó, este, las películas, este, a mí me tocó ver, antes de que fuera Canal 7 cuando era en mi visión, pero suficiente de hablar de mi vida, ¿no? Y estas cuestiones. Y la cuestión es que aquí en particular, para nosotros como consumidores es muy fácil pedir opciones y variedad. Y como mencionaba, esto es algo que nosotros quisiéramos creer, pero en realidad siempre terminamos cayendo en cosas que son más bien conocidas. Y precisamente ahí es donde tenemos los servicios de streaming que se están buscando estos distintos recursos para ofrecernos, ¿no? Y por ejemplo, como mencionaba Netflix, sin miedo al éxito, te ofrece un buffet para que te atragantes con todo lo que está. Y los modelos más tradicionales, por ejemplo, como HBO, que son los maestros en eso, son expertos, y a pesar de que son parte de otra plataforma, en este caso de Max, pues apuestan porque las audiencias crezcan semana tras semana. Y eso es algo mucho, muy interesante, porque el consumidor va a decir, yo quiero ser el que administra todo y a mí dámelo, pero antes teníamos discusiones muy sabrosas los lunes sobre la serie de HBO que veíamos nosotros los domingos en la noche, ¿no? Y es interesante porque, curiosamente, muchas plataformas se han enfocado en mejor dar estos lanzamientos escalonados. Y por ejemplo, esto hay... Recuerden que las notas del episodio las van a encontrar en el Patreon para que vean un montón de fuentes. Ahora sí me lucí, hay más de 30 fuentes al menos en esta revisión. Y por ejemplo, aquí vamos a ver cómo en los comparativos hay... Si tú le preguntas a alguien de Netflix, ¿qué creen que te va a decir? Y tenemos el caso de Vela Bayaria, que es la jefa de contenido, y dice concretamente aquí que no hay datos que apoyen la idea de que los lanzamientos semanales sean mejores. Y dice que esto no es tan bueno para los espectadores, porque como sabemos, nosotros tenemos que consentir al espectador, porque el cliente dale lo que quiera, pero sabemos que eso es algo que solo te dicen para que tú como cliente o consumidor te sientas mejor, ¿no? La realidad puede ser muy distinta, pero mientras tú estés contento no hay ningún problema. Sobre esto ha habido distintas revisiones, y nuevamente las fuentes las van a encontrar en el Patreon. Y por ejemplo, esta es una revisión de encuestas hecha en Estados Unidos, es del 2023 con Real Research. Y es súper interesante porque al momento de ver los datos, uno se encuentra que es solo una tercera parte de las personas las que prefieren el binge watch. No es la mayoría apabullante, pero es una mayoría... Bueno, no es una mayoría, es una tercera parte muy vocal. Aproximadamente otra tercera parte son los que prefieren los lanzamientos semanales, los que dicen, ah, pues es mi martes de ver la serie que se libera el martes. Mis miércoles de X-Men, por ejemplo, a mí mis X-Men. Y la otra, la parte mayoritaria, ni le importa ni le interesa. Entonces, son puntos que son peculiares, porque obviamente dependiendo de lo que tú creas, pues vas a decir que tenemos suficientes evidencias como para demostrar que esto se debió de haber lanzado como yo quería. No sé por qué cambié el tono de voz de esta manera, ¿no? Y es súper interesante porque, por ejemplo, cuando uno se pone a comparar en Estados Unidos, este estudio precisamente hecho en el 2023, de las 100 series disponibles bajo demanda en Estados Unidos, de las más vistas, el 75%, o sea, 75 de esas 100 series, se lanzaban de manera semanal. Era lo que estaba más en boga. 16 tuvieron lanzamientos periódicos, o sea, de que sabes que te lanzó dos episodios. Pasó, por ejemplo, con Or Flag Means Death, también para Max, antes HBO. Y después solo nueve series fueron las que se lanzaron todo a la vez, o sea, series de Netflix. Entonces, es una minoría la que estaba ocurriendo por allá. Los números están repartidos, como les menciono, de una manera muy equitativa. Y también era curioso porque solo el 27% de los consumidores semanales buscaban darle dicho seguimiento semanal. Entonces, era aproximadamente un poco más de una cuarta parte. Y en el caso de los maratoneros, era una cuarta parte también la que buscaba ver la temporada completa. Entonces, vemos cómo se están fragmentando cada vez más estos datos. Y como mencionaba, Game of Thrones fue el último gran fenómeno mediático, ya que incluso ellos llegaron a tener más de 44 millones de espectadores promedio a la semana. Después, el mismo HBO sacó distintas series que buscaban replicar esto, Succession, pero nunca llegó a pasar de los, creo, 13 millones. De hecho, Yellowstone se lo llevaba de calle completamente y eso que estaba en un servicio de streaming con menos audiencias a lo que podría haber tenido Max. Pero es otra historia. Y, por cierto, tenemos el podcast de Yellowstone, que yo estoy trabajando en la siguiente temporada. Entonces, estén al pendiente, ya que vamos a estar lanzando nuestro recap sobre la telenovela de vaqueros favorita de todo mundo. Y la cuestión es que si nosotros nos podemos comparar sobre los contenidos que han sido más vistos, los eventos que son en vivo, las cosas que no son repetidas, las cosas que no te avientan todo de sopetón, son las que tienen las mayores audiencias. Sé que estoy haciendo una compartida tal vez un poco injusta, pero hay una razón para eso. Y vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los distintos eventos, ¿cuáles han sido los más vistos en Estados Unidos? Son los datos que tengo más a la mano. Y, pues, de entrada fue el alunizaje del Apollo 11, seguido del Super Bowl en distintas iteraciones. Es el evento más visto, incluso antes de Taylor Swift, por toda la Unión Estadounidense. Y después llegamos a algunos puntos en los cuales teníamos, por ejemplo, la renuncia de Nixon. Y también el otro que a mí me llamó mucho la atención, lo recuerdo porque sí me tocó verlo cuando era un chavito, la persecución de O.J. Simpson. Entonces, esos son los eventos que han sido más vistos porque eran cuestiones únicas e irrepetibles que tenías que estar al pendiente. Imagínate, ay, no, no me pueden transmitir el alunizaje mañana a las ocho, que salgo del trabajo. No, pues, o sea, estas son cosas que se tienen que estar viendo y transmitiendo precisamente en vivo. Estos tienen la ventaja de que donde quienes participan, en ese momento, tienen una mayor relevancia con el juego de las interacciones. Y, por ejemplo, con eventos que ya pasaron, pasaron los Óscares hace poco, y de nada sirve estar hablando tres semanas o cuatro semanas después sobre lo que ocurrió allá, porque es algo que ya no está en el Sideguide, ya no está en la mente de los consumidores o de los espectadores. Y, por ejemplo, esto es lo que se busca replicar en cierto sentido con el lanzamiento serializado, porque este es el evento, el caso de Game of Thrones, del domingo en la noche, y la siguiente semana vas a tener otro evento, y poco a poco se va despertando el interés precisamente para esto, a diferencia de lo que ocurra con el Binge Watch. Y como les mencionaba, la estrategia de Netflix de lanzar todo de golpe sirvió para que esta empresa, porque ellos originalmente tenían contenido rentado. Y la cuestión es que, sabiendo que en cualquier momento les pueden quitar los derechos, pasó con Marvel y con Disney, que las series ya durante cierto tiempo estuvieron en Netflix, y después se las quitaron, pues tengo que crear mi propio contenido. Y ojo, porque fue coproducción, pero son partes de los acuerdos, y tengo que tener toda la variedad que se pueda para tener al público cautivo. Y ojo, porque también Disney, hablando de ellos, entendió que ellos deberían de aprovechar este fenómeno del boca en boca. Y la serie del Mandalorian, si ustedes recuerdan, que fue la punta de lanza de Disney+, precisamente se estuvo lanzando de manera semanal. Eran los martes del Mandalorian, si no me falla la memoria. Y a diferencia de lo que hacía Netflix, pues a ellos les sirvió, porque aunque no tenían un catálogo tan amplio, tenías las series más viejas, las películas más viejas, por ejemplo, dentro de Disney. Pero esto que era la punta de lanza de tu lanzamiento, de tu servicio de streaming, ayudaba para que la gente llegara cada semana precisamente a ver este tipo de contenidos. Imagínate, si lanzas todo el primer fin de semana, es aproximadamente un fin de semana, tal vez una semana, en la cual se estaría hablando de esta serie del Mandalorian. Y lo que querías es que se generara la idea de que tienes que estar aquí al pendiente. Y a nivel de ventas, también tiene que ver, porque, por ejemplo, una serie de 10 episodios lanzada semanalmente son un poco más de dos meses. Entonces tendrías una suscripción durante tres meses. A diferencia de si eres alguien que ve algo en Netflix, pues te puedes esperar y tienes todo. Te lo avientas en un fin de semana o en una noche, como el caso ficticio de la persona que no conozco. O también algo que es más inteligente, pues ¿sabes qué? Como yo decía, no tienes que tener todos los servicios de streaming contratados, sino que cancelas y ya terminamos con toda la serie, por ejemplo, de Constellation en Apple TV, que se me acabó mi mes gratis que tenía. Ah, pues cuando ya esté toda la serie, entro y la veo todo y cancelo al mes siguiente para que económicamente sea un poco mejor. Y lo que mencionaba es que Netflix también llegó a entender esto porque Stranger Things dividió los lanzamientos en dos partes. Entonces, dependiendo el gato y la pedrada, porque también el gato y la pedrada tiene que ver mucho con que es una de tus series más exitosas y no es que la serie más exitosa y como que nos dure el ruido de que la gente quiere verla nada más durante una semana aproximadamente, no era conveniente. Ahora bien, el efecto que tiene el beanwash o el maratoneo va más allá de la producción, como los casos que mencionaba con los hermanos DBY, digo, perdón, los hermanos Benny. Y, por ejemplo, fuera de las ventajas de la distribución que se han acordado y que estas ayudan a generar más ingresos para producir más cosas, como fue el caso de Suits, algo que se lanzaba en televisión pública y en streaming pues te genera más cuestiones, más ingresos y luego para cuando salgan otras temporadas o una secuela o, por ejemplo, un spin-off, pues resulta que la gente va a prestarle más atención a eso y eso es lo que ocurrió con Yellowstone que después de haber estado primero en televisión en servicio de streaming en Peacock, originalmente en las primeras temporadas, después se incorporó en Paramount porque acuerdos en pocas palabras y después cuando lo lanzan en televisión abierta resulta que tienen muy buenos números de audiencia, entonces, gracias a que se generó mucho ruido por cómo se estaba lanzando la serie en distintas plataformas, en distintas ventanas de exhibición, ¿no? Ahora bien, como mencionaba, el efecto del beam watch o el maratoneo va más allá de la producción, hay ventajas, hay desventajas, pero, por ejemplo, tú como creador, para ti puede ser frustrante cuando algo a lo que le dedicaste literalmente años de tu vida puede ser descartado a la primera porque no permaneció en el imaginario colectivo tanto tiempo, incluso por aquellos que se dicen grandes fans de su serie pero que todos se lo echaron en un día o en un fin de semana y después ni lo vuelven a pelar y están hasta exigiendo cuándo puedo ver lo siguiente y es triste y a mí me ha tocado, por ejemplo, con familiares, me acuerdo cuando vimos la de Wolf Walkers que surgió en Apple TV y también eso, Apple debería de pagarme por esta promoción, les muestro la película a mis sobrinos, a uno le encantó y cuando sale la 2 y yo, güey, disfruta la película, hay más películas del estudio pero ¿por qué quieres ver la 2? Estaba muy mal acostumbrado precisamente al manejo del Bing Watch y al manejo de que pues yo aquí ya tengo todo el contenido ¿por qué no me estás dando otra serie? Pues porque tomó años producirse esa pieza de contenido, ¿no? E imagínate que aparte si alguien lo está viendo cuando está a punto de quedarse dormido pues como que no es algo muy satisfactorio para el creador, ¿no? Que desde luego no debemos de culpar al consumidor pero el consumismo cultural solo se preocupa por devorar sin entender ni apreciar todo eso que está viendo. Ahora bien, poquito más de historia, yo he trabajado en esto del podcasting durante casi 20 años, Dios santo, de hecho Churros y Palomitas cumple 20 años este año, Dios santo, y no he hecho dinero con esta cuestión, demonios, patreon.com diagonal Churros y Palomitas. Con la llegada de la pandemia tuvimos el renacimiento número 756 del podcast, es algo que ha muerto no tanto como el cómic pero este es un sector que muchos dicen que ya no va a sobrevivir, etcétera. Y por ejemplo, si se acuerdan, gracias a la pandemia vimos grandes joyas como El Juego del Calamar y Tiger King y la cuestión es que como estabas encerrado podías hacer tu podcast donde ibas a hablar de estas grandes exitosas series, ¿no? ¿Se acuerdan que en México se iba a lanzar algo por parte de los Lemon Films asociados con ¿cómo se llama este cuate? Un youtubero famosón, creo que es de izquierda o algo así que se contradice mucho de repente que estudió filosofía, iban ellos a hacer la versión mexicana y no he visto dónde está su juego El Calamar mexicano pero bueno, pero la cuestión es que ellos buscaban hacer cosas como las de los creadores que admirabas y por ejemplo, tú como consumidor podías, mientras estabas en el encierro, grabar tu podcast y por ejemplo, no sé si les ha pasado, en medio de la borrachera, tienes a los cuates que están diciendo estupideces y dicen esto debería de ser un podcast qué buena conversación, qué buen sentido del humor como lo que yo estoy platicando con ustedes desde luego, debe de tener la misma calidad y a final de cuentas ahí tuvimos un nuevo relanzamiento de este bonito género y después fue evolucionando o involucionando ya que gracias al alcohol o en este caso a las llamadas de Zoom podrías grabarte y ser una persona de gran influencia como aquellos a los que tú admiras en los distintos medios. Esto nos llevó a uno de los grandes males del internet actual y son los canales de reacción. Muchos han llegado a equiparar precisamente la facilidad de producción con la facilidad de consumo y es la cuestión de que pues es que yo vi una serie en ocho horas pues me puedo tardar ocho horas en producir contenido y que tenga la misma calidad, ¿verdad? Sabemos que no es así. Y por cierto, también aquí yo donde hago la siempre mención nada pertinente y siempre ocurrente de que no porque a ti no te cueste el consumir algo significa que a la otra persona no le costó nada el producirlo y son cosas que se están demeritando por este consumismo voraz que se está haciendo. Y como les mencionaba después llegaron los benditos canales de reacción. Estos buscaban recabar más vistas que los contenidos originales porque como les mencionaba yo solo le dediqué ocho horas y pues está produciendo de esta manera algo que va a dar de qué hablar más que la serie popular de ese momento. Gracias a la pandemia las crisis de soledad que han afectado a los gensers a los millennials siguientes generaciones centennials pues esto se detonó principalmente por el aislamiento en aquellos que podían quedarse encerrados y trabajar desde casa pero podrían relacionarse con otras personas gracias a compartir los gustos que tenían por la manera en la cual hablaban o comentaban o reaccionaban sobre sobre lo que consumían. Y ojo porque hay un estudio muy interesante que van a poder ver en el India Times las ligas ya saben que las tienen en el Patreon patreon.com de con el chorro y palomitas un estudio en la India que se hizo precisamente sobre el pico de la pandemia en el 2021 sobre cómo se ganó popularidad en este tipo de canales les recomiendo que le echen un buen ojo a todo todo este texto que estamos viendo ya ignoren la publicidad perdón bueno ya saben porque precisamente ayuda a entender de mejor manera sobre el manejo de suscriptores el manejo de crecimiento y cómo estos canales fueron expresando y llenando esos vacíos existenciales esos vacíos de relaciones que se estuvieron teniendo desde luego que si son un poquito más clavados les recomiendo tengo también voy a lanzarles un estudio del Malmo Universitet Universitet no sé si lo estoy pronunciando bien ¿esto dónde es? lo leí hace rato completo y no me fijé de dónde salió básicamente aquí se tiene sobre una revisión muy a detalle sobre el manejo y qué es lo que le ha dado la popularidad a los canales de reacción se los resumo no se preocupen básicamente ah mira aquí tenemos hasta la tabla de contenido porque estamos divididos los canales de reacción en que son para los niños los adolescentes los padres los viejitos y los análisis de los distintos formatos las vigas las pueden ver como les mencionaba en las notas para que tengan todos estos detalles y básicamente todo se está relacionando con algunos factores un tanto básicos el principal manejo por el cual pueden tener popularidad es porque la persona con la que estás interactuando es genuinamente inteligente genuinamente entretenida divertido y te está provocando un distractor en ese momento o porque te ofrece algo con un análisis particular porque le dedico tiempo a un tema como eso que estás viendo en este momento o porque puedes relacionarte con la comunidad que está viendo eso ahí en ese contenido en ese distinto en ese momento en particular porque puede ser un contenido de diversidad porque pues estaba cansado de ver algo y quiero ver las reacciones y sobre todo también para las interacciones a nivel cultural eso precisamente también se ha estado revisando y tenemos algunas implicaciones legales en este sentido porque los canales de reacción a final de cuentas no están generando mucho sino que simple y sencillamente están expresando opiniones sobre algo que hizo otra persona no hay un gran trabajo creativo dentro de esto pero eso te ayuda a ti que si tienes alguna opinión en común con lo que se está mostrando en pantalla eso te va a ayudar a que tú te sientas validado y digas claro yo pienso como la mayoría la mayoría de los que estamos viendo este video de un nicho muy muy pequeño y esa es precisamente la razón principal por la cual han tenido muchos éxitos ahora les voy a platicar de un caso de terror y por ejemplo esto tiene que ver con una youtuber de reacción bastante importante y que terminó repercutiendo en octubre del año pasado con casos que tuvieron que elevarse hasta sectores legales y estamos hablando de SSS Znipperwolf o Znipperwolf quien ella ganó mucha popularidad por sus videos y sus cosplays que hacía y básicamente ella se dedicaba a hacer reacciones sobre otro tipo de videos otro tipo de contenido que hacía otra manera otra persona y básicamente vamos a hacer un pequeño ejercicio de qué es lo que ella hacía déjenme voy a gracias a la magia de la televisión espero que no se me corte el audio permítanme un segundo para que no se vea por acá nos vamos a meter en el canal de en mi canal de tiktok bueno ah tenemos canal de tiktok de churros y palomitas por cierto ahí nos pueden ver ahí he estado subiendo algunos segmentos de otros programas ahí tienen otra variedad de contenido entonces lo que sí está bonita y voy a hacer mi propio contenido para promocionarme a mí mismo miren qué chuladas de videos tenemos por acá vamos a hablar de con el buen geminiano entonces ella ponía un video como el que están viendo ahí ustedes ah mira no manches este güey ya vieron lo que está diciendo ay no sé a quién se parece qué feo está esa chamarra con este calorón no inventes este quién se pondría a ver esto allá le puso un corte estaba bien aburrido este video nada de atención ay pero entonces qué estamos viendo qué estamos haciendo ay no pues sabes que no me preocupa entonces vamos a buscar y ponemos otro ay mira se parece al de hace rato oh sí mira ah tiene otro qué bueno que me dijo su nombre porque honestamente no me importa y básicamente este es el tipo de contenido que estaba ofreciendo ella se ponía a explorar distintos videos en tiktok y se ponía a comentarlos de hecho hubo una persona que fue muy crítico de ella y llegó a publicar distintos videos relacionados con esto que es jacksfilms y aquí estamos viendo su canal y vamos a hacer un ejercicio de un meta ejercicio en el cual él está criticando a sniper wolf en este video ahí la pueden ver la chava es agraciada se ve simpática y ahí ven qué es lo que estaba haciendo ella no manches qué bien corre ese cuate literalmente algo similar a lo que yo estaba haciendo y yo estoy reaccionando ante la reacción que está teniendo jacksfilms sobre ella y aquí está viendo cómo precisamente ni siquiera le daba crédito a los autores originales y prácticamente todo su contenido y todo su material era de esta manera claro como sea cuestiones de cosplay está coquetona la muchacha pues obviamente tenía a muchos de sus fans pues hay recios a defenderla precisamente por qué pues porque cómo se atreven de esta pobre niña indefensa que fue una de las streamers más populares cómo se atreven a atacarla el caso precisamente sobre estos canales de reacción pues no terminó por ahí y algo que estuvo ocurriendo es que ella cansada de este acoso y de este agobio que le daba pues resulta que se va y busca la dirección de este cuate y publicó en Instagram estoy afuera de tu casa vamos a hablar sobre este tema y de hecho hay una transmisión en vivo donde él estaba transmitiendo en vivo y le llega el pitazo de que oye está aquí afuera qué pasó si acaba de publicar en Instagram esta chava que está aquí afuera y ven el video que aquí como ustedes pueden ver está todo pixeleado y pues ahí llegamos un caso de doxing es un caso de acoso en el cual puedes poner en riesgo porque conociendo a las mentes débiles que pueden verse manipuladas en este caso por una chica guapa pues simple y sencillamente van a tratar de podrían cometer crímenes precisamente para tratar de protegerla ojo porque les recomiendo mucho que sigan nuevamente las ligas las encuentran en la descripción del episodio bueno en las notas del episodio sigan el canal de Legal Eagle que es un canal que a mí me encanta en particular ya que él hace una revisión precisamente sobre este caso en particular y precisamente sobre las críticas que se estuvieron dando me encanta porque yo estoy haciendo una reacción sobre el video de Legal Eagle que está haciendo una reacción sobre los videos de XQC que hicieron una reacción sobre los videos de esta chava pero por lo menos creo que aquí les estoy aportando yo algo de contenido algo de comentario para que entiendan lo que ocurrió con este caso en particular no les hago mucho el cuento largo lo que terminó ocurriendo en este caso en particular fue que este demonetizaron el canal durante un rato borraron videos ella borró videos de algún caso tuvieron que hacer algunos acuerdos también tanto fuera de la corte para evitar cuestiones de demanda porque efectivamente ella estaba utilizando una posición de privilegio gracias al hecho de ser una influencer con gran alcance sobre personas que le estaban criticando a ella seguramente si la menciono algo me van a caer sus bots aquí a tratar de defenderla pues bienvenidos sus comentarios son más que bienvenidos aquí en Churros y Palomitas y desde luego que esto se vio reflejado en distintos canales ahora a continuación déjenme ver si habilito el audio continuamos con nuestras sucesiones y es que estos canales de reacción en el mejor de los casos si te pueden aportar contenido te pueden aportar contexto sobre lo que se está viendo pero hay quienes aparte luego van a hacer hasta clips y miren el caso que tenemos acá por ejemplo en XQC que como demostró estos son los clips sobre el video sobre un comentario y por ejemplo miren nada más la calidad de contenido que vemos y entonces doubles down y dice también fascinante si ven ahí la tremenda calidad de contenido que estamos viendo es enorme y de repente esto es algo que precisamente se ha estado evaluando o devaluando y por ejemplo ha habido algunos creadores que han llegado a ciertos puntos tan de cinismo que por ejemplo imagínense ahorita vamos a ver parte del video de Jack's Film yo estoy haciendo comentarios acerca de esto pero de repente llegaban al descargo oigan me están llamando por teléfono espérame un segundo por favor gracias ay que güey estoy dejé la transmisión al pendiente ¿verdad? hay muchos supuestos creadores con canales precisamente de este tipo de canales de reacción que literalmente podían dejar la transmisión que se reprodujera el video de alguien más ellos se iban iban al baño regresaban y al final de cuentas ¿qué es lo que ocurría? pues la gente seguía al pendiente de lo que estaba pasando o lo dejaban abierto y podían monetizar con una pésima calidad de contenido que honestamente no debería estar existiendo ni siquiera en internet y bueno aquí es donde voy a hacer un ligero comentario tú puedes utilizar el contenido de otras personas y esto depende mucho de la legislación a nivel internacional basándote en el uso justo si tienes dudas acerca de eso no te preocupes porque en Churros y Palomitas tenemos dos videos uno que lanzamos sobre derecho de autor para entender qué es lo que se puede utilizar saludos a algunos amigos como por ejemplo ¿cómo se llama este crítico de Gatopardo? que de hecho creo que me dejó me puso un soft block para que yo ya no viera sus comentarios en Twitter porque cuando él quería hacer uso de clips de YouTube se enojaba porque lo bloqueaban y fue de güey es que no entiendes que no tienes derecho a hacer uso de este tipo de contenido y precisamente le compartía este video sobre hablamos del derecho de autor y después de dos o tres veces donde le decía te quiero ayudar carnal le está haciendo mal las cosas decidió que él estaba en lo correcto y desde luego pues ni me acuerdo cómo se llama este cuate pero bueno y tenemos otro video donde explicamos acerca del dominio público en nuestra serie de The Dailys todos los pueden encontrar en Chorros y Palomitas donde explicamos a detalle estos puntos pero bueno aquí vamos a pasar a otra cuestión y es que para el consumidor en general aquel que tiene ventanas infinitas para poder devorar cada vez más y más contenido en distintas ventanas cada vez más amplias incluso contenido gratuito que la gente publica en internet sin cobrarte a ti como este video que estás viendo en este caso pues no hay gran diferencia entre lo que te toma tiempo para producir para investigar para desarrollar para tener un equipo especializado o para las producciones flojas como el contenido de reacción como lo que acabamos de ver o donde tienes a dos tipos en videollamada que creen que sus charlas deberían de ser un podcast dicen un montón de imprecisiones ya que ni siquiera se ponen a corroborar la información entonces pues no hay gran diferencia entre todo esto todo es contenido contenido es contenido y esto puede degradar el valor que se le da a la producción más cuidada y con grandes niveles de profesionalismo como series que se pueden ver o películas incluso en plataformas tal vez para un niño que busca algo para entretenerse pues no haya gran diferencia y procesos de curaduría podríamos llamarle de esa manera como lo que hacía la streamer esta donde te pone canales de TikTok pues el niño en vez de ir a buscar TikTok se pone a ver alguien que te da recomendaciones de TikTok y para él eso es valioso y tal vez le puede ayudar a formarse un criterio después pero la cuestión es que tristemente la mayoría de las veces esto es solo para tener una compañía digital para sentir que estás viendo algo con alguien y pretender que es tu amigo es precisamente uno de los grandes problemas que tenemos acá vamos a pasar a otro de los puntos que son muy preocupantes y antes de darles mis conclusiones porque ay dios ya llevamos más de media hora le quitamos como un par de minutos en lo que yo me salí pues te voy a recomendar que le eches ojo a un libro todavía no lo termino ya voy casi a la mitad que se llama You Are What You Watch ay ya se están enterando de cuando lo encargué en febrero You Are What You Watch How Movies and TV Affect Everything es por Walter Hickey ojo porque el libro si trae un montón de gráficas creo que en versión impresa es mejor que en la versión en Kindle no está tan a fondo como yo quería pero gracias a unas entrevistas que vi antes con el autor vi un montón de información que me llamó mucho la atención porque precisamente habla sobre cómo se refleja la manera en la cual consumimos distintos medios y el lugar en el cual lo consumimos afecta la manera en la cual reaccionamos a esto que tiene mucho que ver con el manejo del binge watch con el manejo de streaming porque no es lo mismo ver una película en una sala verdún en una pantalla IMAX por ejemplo no es lo mismo a ver en tu celular en el camión la misma película aunque sea de manera legal o ilegal no importa y por ejemplo trae muchos estudios corroborados de manera científica en la cual literalmente se ponían a analizar los niveles de dióxido de carbono en una de las películas de los juegos del hambre y cómo los niveles debido al suspenso a que las personas contenían la respiración antes de un momento emocionante por ejemplo de suspenso imagínense Misión Imposible cómo todo esto en contexto te ayuda a tener una apreciación distinta sobre la misma película que podrías ver en otro entorno y esto tiene muchos efectos hay otros casos que de hecho también por eso fue por lo que compré el libro para cuando hablé acerca de la violencia en medios audiovisuales es un tema que he estado tratando de preparar durante mucho rato y por ejemplo cómo el manejo de videojuegos violentos en realidad no provoca más violencia sino que hace que las personas que tienen cierto espíritu de violencia pues lo vean satisfecho al estar matando gente en un videojuego en lugar de agarrar una pistola e irse a disparar entonces analiza muchos de estos datos y es súper fascinante se los recomiendo bastante sobre cómo la manera en la que consumimos medios afecta precisamente el entorno y la manera en la cual nos llegamos a comportar y lo que voy a hablar después podría ir tal vez a una segunda edición sobre este libro porque y mira antes de que yo les muestre referencias bibliográficas que las tienen en las notas del episodio en patreon.com te con el chorro de palomitas desde luego sobre cómo han cambiado nuestras relaciones las series o las películas que se consumen como lo mencionaba esto también tiene que ver con el ver todo de golpe o en el momento en el cual se está liberando poco a poco yo ahí te preguntaría a ti ¿ha cambiado tu relación con una serie o película dependiendo de si lo ves todo de sopetón o si lo estás escalonando para tratar de digerir o de pensar sobre lo que acabaste de ver ¿qué tanto valor tú le puedes dar a esa serie por ejemplo en una serie que tiene varios episodios y lo puedes disfrutar si la ves todo de golpe ¿tu tiempo acaso fue bien invertido cuando las posibilidades de analizarla se limitan a 15 minutos dos posts en facebook uno en twitter porque ya casi nadie ah de hecho twitter ya está muerto y es x y después se te olvida que la viste y pasas a la siguiente cosa que está en tu lista por otro lado ¿cuál es la calidad del contenido que se puede crear para hablar de estos productos culturales? y voy a mencionar de dos casos muy concretos Game of Thrones como los mencionaba es el último Sideguide que hubo a nivel cultural de un nivel más masivo no creo que se vuelva a repetir este fenómeno puedo equivocarme como siempre pero hubo por lo menos dos creadores creativos que efectivamente lograron explotar estos el primero del cual voy a hablar es Joanna Robinson y ella precisamente sus series de recaps que publicaba en Vanity Fair eran geniales gracias a eso ella se dio a conocer y ella te aportaba mucho como conocía los libros te ayudaba a establecer comparativos analizaba el episodio le aportaba te decía sobre posibles direcciones que podría tomar la serie en sus primeras temporadas así como predicciones cuando ya no había libros en los cuales se pudiera basar y todo ese contenido que ella hacía era velozísimo y se estableció como una periodista del entretenimiento yo creo que bastante respetable a mí me gusta leerla sé que es muy fangirl de repente pero eso no implica que la calidad cuando hace investigación y análisis es bastante bueno otro canal por ejemplo es el de Alchiftex que hace poco por ejemplo han publicado de Dundes luego hace dos semanas publicó sobre el real Jon Snow y Game of Thrones pues ya terminó pero gracias a la labor que él hace también sobre la investigación el análisis y los compartivos y cada vez le mete más producción pues vemos lo que yo creo que sería los estándares de oro sobre lo que uno podría encontrar sobre comentario y análisis de la obra de alguien más y si tú además le agregas un valor transformativo eso entra dentro del uso justo y desde luego que eso ayuda precisamente para que tenga más vida una obra que no únicamente se estuvo consumiendo todo haciendo un jalón en un fin de semana ahora bien tenemos también el lado deprimente y tenemos a quienes aprovechan esa necesidad de compañía que no se puede dar en el terreno real pero sabes que no te preocupes puedo organizar cinco sesiones de streaming en Twitch o en YouTube de dos horas cada una o sea diez horas en un solo día para tratar de monetizar con esa necesidad que tú tienes y ese interés que tú tienes precisamente para que te sientas que eres parte de este bonito grupo lo peor es que la mayoría de las personas que preparan este tipo de contenido crece de un mínimo esfuerzo o dedicación en lo que están haciendo y esto es hecho por quienes tienen un concepto tan devaluado de lo que debería de considerarse para ofrecer algo que pueden desinformar o decir idioteses ya que al cabo pues todo este tipo de contenido que ellos están ofreciendo es desechable y ese es el mayor problema el que tengamos una mayor oferta de contenido no significa que todo deba de ser desechable de la misma manera no podemos poner etiquetas como que somos críticos o analistas cuando lo más que hacemos es compartir post y con eso creemos que le demostramos que hemos leído o revisado un tema a detalle cuando en realidad no hemos aportado ni un comentario inteligible al respecto ay pero compartí 20 posts y leí 3 entrevistas dame una perspectiva no únicamente compartas lo que hicieron los demás sobre algo que además hizo otra persona el menospreciar el trabajo de gente que es verdaderamente creativa ya que al final esto solo es entretenimiento también menosprecia nuestra capacidad de comprender y de analizar algo y es algo que se ha vuelto cada vez más común y tristemente hay quienes son capaces de monetizar y beneficiarse de la ignorancia ajena al mostrar la flojera propia y bueno con eso terminamos esta entrega de The Delis recuerda que encuentras las notas con todas las fuentes bastantes detalles que tiene esto el guion en nuestro canal en patreon.com diagonal churros y palomitas y no es por presumir pero bueno si me tomaron bastantes horas precisamente dedicarle a todo esto creo que la investigación salió bastante bien pero tú puedes decidir eso y si encontraste algo de valor en este tipo en esta pieza de contenido puedes demostrarlo dando algo de valor a cambio con los pesitos que te sobren en patreon.com diagonal churros y palomitas como lo hacen todas estas bonitas personas cuyos nombres vas a ver a continuación y ven a a a a a a a a ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.